Un poquito y nos vamos al municipio, más cercano al municipio de Pájara, al municipio de Tuineje. Como invitado en el día de hoy, don Tomás Torres Soto, que va a ir a las próximas elecciones a la lista de AMF como candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Tuineje. A Tomás Torres le conocemos desde hace muchísimos años en su trayectoria a través del deporte, a través del playa de Jandía, no en vano, fue durante muchísimos años gerente de esa entidad. No sé qué hace un hombre como él, metido en nubes enales como estos. Don Tomás Torres, saludos, muy buenos días, bienvenido, bien hallado. Buenos días, Antonio. Sí, le rogaría de acercarse un poquito al micrófono porque si no, no nos escuchaba. Nada, uno se mete en estos temas porque hay situaciones en la vida que uno no las entiende y cree que hay cosas que se pueden cambiar y yo creo que tenemos la capacidad de que haya nuevas personas con una mentalidad diferente, de ver las cosas de otro punto de vista y no ser tan complicada la política porque ahora mismo parece que la política es la cosa más complicada que te puedes encontrar. Y con todo eso, pues hemos corrido el riesgo de decidir y mandarle para adelante, ¿no? Y porque si uno no arriesga en esta vida, pues no sabe lo que va a pasar. Entonces, el riesgo ya está tomado y a ver lo que pasa e intentar cambiar el municipio de Tuinés un poco. La decisión está tomada, va a ser candidato, como decíamos, en la lista de AMF, Asambleas Municipales de Fuerteventura. Pero conociendo un poquito a Tomás, ¿le ha costado tomar la decisión de introducirse directamente en el mundo de la política o ha sido fácil convencerle? No, no. Yo siempre me he mantenido al margen de la política. Cuando estuve en el playa hice un trabajo siempre de intentar vincular el playa de lo que es el ámbito político. Fue una pelea constante, pero bueno, ahí se quedó. Y la decisión, la verdad que me costó. Me costó porque uno ya tiene hijos en esta vida y la situación cambia un montón cuando uno ya tiene pareja, tiene hijos. Y a la hora, la verdad, me costó. Me costó. Cuando me lo propusieron los compañeros de Tuinés, yo les dije que me dieron un tiempo para poderlo pensar y consultarlo con mi mujer. Y analizarlo bien, porque una vez que uno se mete en esto, también tiene que saber las consecuencias que vienen después, que es echarle horas y trabajar para poder estar ahí con los vecinos de Tuinés, intentar solucionar sus problemas e intentar luchar por ellos. Esa es mi misión, claro. De todas formas, Tomás, usted detrás tiene buenos asesores, gente que usted conoce perfectamente y que me imagino que le habrán asesorado y que le van a seguir asesorando, ¿no? Hombre, he tenido el apoyo de personas importantes en el mundo de lo que es la política, que conocen muy bien cómo funciona el tema político. Y eso también, es decir, poniéndolo en una balanza a la hora de tomar la decisión, también, pues, lo he pensado y la decisión la has tomado de una manera, pues, bueno, si algo falla, pues, esta gente está aquí y me puede llevar una mano en cualquier situación política porque ellos tienen experiencia en muchos aspectos. Pero, bueno, yo digo también que esos asesores están ahí, sé que voy a contar con ellos, con su confianza, pero que muchos de ellos también empezaron sin tener experiencia y la han ganado trabajando y peleando dentro de lo que es la institución, que ahí también es cuando se gana la experiencia. Tomás, decíamos que un hombre que viene del deporte, vinculado al deporte, si problemático, todos los municipios son problemáticos, Tuineje también, de los problemáticos, hay unos enfrentamientos terribles, se contaba hasta hace pocos meses en el municipio de Tuineje con una persona dentro de la Asamblea Municipal, no era militante, pero sí, se había presentado en una lista como independiente, en la lista de AMF, como era don César Lloret. ¿Esto hizo, se revolcaró un poco el partido de Asamblea Municipal en el municipio de Tuineje? Sí, hombre, fue algo inesperado, algo que conozco yo por sorpresa a muchos. Yo muchas veces he hablado con Sergio. La verdad es que él tomó la decisión, se reunió con nosotros. Fue una decisión porque a él realmente, el partido estaba haciendo un trabajo muy fuerte con él y luchando con él para todo. Y de verdad que esa decisión que él tomó, él explicó sus razones en aquella reunión que tuvimos con ellos. Nosotros le pedimos que entregara el acta, él dio sus explicaciones. Yo creo que tuvo esa valentía de explicar delante de todos los compañeros por qué se iba. Muchos no estaban de acuerdo porque se hubiera hecho un trabajo muy fuerte con él, se apoyó en todo en todo. Y otros pues lo comprendieron un poco y tampoco son decisiones personales que no podemos entrar en una decisión de él y se le respeta. Eso sí, nos hizo un ruido porque las perspectivas eran otras. Pero bueno, ahora mismo el partido está vivo en Tuineje, con ganas de cambiar las cosas. Hay un grupo muy bueno de gente joven, gente luchadora, con experiencia en el trabajo, en la empresa privada. Que yo pienso que no hay mucha diferencia en lo que es la propia institución. Hay que trabajar, que es lo que importa, y sacar al municipio para adelante. Y lo de Sergio, pues, que él tenga ahora su trabajo en su otro partido. De todas formas, es decir que yo creo que ya le dieron, se dio de bruce en la primera, ¿no? Es decir que en donde ha ido y ya se le han dado, ¿no? Pero son cuestiones personales y cada uno aprende de sus propios errores. Está más claro que el agua. Tomás, municipio de Tuineje, ahora mismo alcalde de ese municipio, don Salvador Delgado. Un hombre que se enfrenta a todo el mundo, que Tuineje está por arriba de todo. Ya puede ser cabildo, puede ser parlamento. Tuineje lucha y trabaja por Tuineje. Eso parece ser que a la hora de las encuestas le están dando un rédito a alguien que tiene un hombre muy fuerte, la coalición canaria, en el municipio de Tuineje, con Salvador Delgado. Hombre, sí. Yo pienso que ha sido uno de los alcaldes que realmente se ha postulado en una defensa muy fuerte hacia el municipio. Nosotros, nuestro partido, Asamblea Municipal de Fuerteventura, pues realmente compartimos una parte muy grande de lo que ellos reivindican también, cosa que su partido no. Entonces, eso es lo que no se entiende, ¿no? Que reivindican una cosa para su municipio y su partido no la acepta, porque sabemos los problemas que están teniendo entre ellos. Pero nosotros sí tenemos una lucha con respecto a eso y queremos mantenerla. El tema del PIOF, que ahora mismo lo tenemos todo paralizado Tuineje, tiene todo el tema de las ventanas del LIC, que son ventanas que están ahí bloqueadas a la hora de ponerlo en zonas estratégicas de lo que es la costa, para poder crear puertos deportivos, etcétera. Y no podemos hacer nada. El tema de lo que son las torretas, las torretas también. Entonces, todo eso quieren llenarnos de 500 torretas en todo el municipio de la isla, de punta a punta, con torretas de 50 metros de altura. Y de eso no dice nada. Entonces, es su propio partido. Es que una parte lo aprueba en el Cabildo y después en el Tuineje, en el PIOF lo permite hacer. Hay un tema ahí que yo no lo entiendo, porque votan a favor de la torreta y ahora salen diciendo que están en contra. Entonces, es una contradicción. Concluyendo con este tema, yo pienso que esta batalla que tiene entre ellos, porque yo sé que el alcalde tiene que reivindicar lo suyo, pero algunas veces también hay que incontrar, buscar un poco el diálogo, porque con el diálogo hay que intentar conseguir las cosas para el propio municipio, porque ahora mismo en el municipio de Tuineje llevamos ocho años o más de ocho años que no se ha hecho ni una inversión que uno diga, va, en Tuineje se ha hecho algo importante. Nada, lo básico, lo más básico, que yo pienso que es por normativa que lo tienen que hacer, tanto el Cabildo como el propio municipio. No han hecho inversiones. Y lo más que me molesta es que todo esto, lo que sale perjudicado es el propio vecino, porque con sus batallas y sus peleas internas, al final lo que sale perdiendo son los vecinos, porque al final no se hace nada allí. En lo que se refiere, porque ya se puede hablar de ese programa electoral, no sé si ya lo tiene concluido, lo tiene terminado en el municipio de Tuineje, a grandes rasgos, ¿cuáles son los principales objetivos que llevan en ese programa político para esos próximos cuatro años en caso de que fuese usted alcalde del municipio de Tuineje? Mire, nosotros grandes proyectos no vamos a llevar, se lo digo con toda la sinceridad. ¿Por qué? Porque en Tuineje hay unos cinco o siete proyectos que no se han realizado desde el año 2007 y están paralizados por el tema del gobierno canario, por los puertos canarios, por el propio Cabildo, el tema de los parques eólicos. Entonces, nuestra lucha va a ser conseguir que esos proyectos salgan, porque si no vamos a prometer cosas o no vamos a comprometernos a hacer proyectos nuevos donde todavía hay pendientes para seis o siete, como el Centro Cultural, que tenía que haber estado terminado en el año 2009, el Museo del Mar, terminado también en un proyecto desde el año 2007, todavía un simple trámite, ahí está paralizado. Paralizado, lo que es la biblioteca por marcar, paralizado. Hicieron un pequeño paripe allí con una pequeña inauguración, no sé qué, al final lo han cancelado todo. La avenida de Gran Trajal, que te digo más, los parques eólicos, todo eso está todo parado. Y nosotros lo que vamos a intentar es que eso se ponga en marcha. ¿Por qué? Porque en Tuineje ahora mismo hay unos 1.600 personas en paro, que no están trabajando. Y un municipio de Tuineje no se puede permitir eso. Si todos estos proyectos se hubieran llevado a cabo, ahora mismo probablemente se hubiera reducido esa tasa de paro. Solamente los parques eólicos generan unos 300 puestos de trabajo directos y no se han hecho. Más los indirectos que puede hacer por fuera. El Colegio de las Arenas, otro, que está por un simple trámite de que si el PIOF, que si el planeamiento de Tuineje, también paralizado. Son temas que algunas veces aburren de tanto tal, pero de tanto explicarse a la gente. La gente no lo entiende. Hablas con ellos y no entiendes por qué hay tantos jaleos para poder hacer cualquier infraestructura en el municipio de Tuineje. Y después tú ves que en otros municipios se hacen las infraestructuras y no surgen problemas ningunos. En Tuineje siempre hay problemas. Entonces les estoy diciendo, todos los proyectos que están ahí, no se ha hecho ninguno. Y después escuches a los consejeros, a los del Cabildo diciendo que han invertido 4 millones en lo que es la biblioteca, un millón de euros en comprar el terreno. Yo no sé dónde está la biblioteca conmarcada. Si todo eso es el cartel que hay allí en el solar, si los 4 millones de euros que costó la biblioteca es el cartel que realmente hay allí, indicando lo que es la biblioteca conmarcada, pues caro, caro es. Entonces, dan por hecho que las cosas se van a hacer, pero no se hacen. Y eso es lo que a mí me molesta, porque lo que es la avenida de Gran Trajal, junto con el Museo del Mar, hubiera sido ahí un precioso para el tema turístico. Y eso lo que hace es traer más turismo al municipio y realmente crear más puestos de trabajo en los propios municipios y que los propios empresarios generen más recursos económicos entre ellos. Tuineje le pasa también, como al municipio de Pájara, muchos pueblos diseminados, alejados uno de otro. ¿Cómo ha visto, me imagino, pienso, que se ha tenido que patear todos esos pueblitos, esos lugares, para conocer las dificultades que tienen? Es decir, ¿cómo lo ha visto? Hombre, los pueblos algunas veces son pequeños y uno llega allí y siempre tenemos quejas, ¿no? Que si la acera, que si la farola, que si no sé, tal. Son cosas tan sencillas que uno se pregunta, pero ¿por qué esas cosas tan sencillas no se arreglan? Porque es lo que realmente se queja la persona del pueblo. Es que no te dicen, ellos no te van a pedir nada, sino, oye, mira, esto agiliza más el centro cultural, haga más actividades para mover a los chiquillos, a la gente joven. Pero no lo sé, todos son, tú vas y los escuchas y dices, pero ¿por qué están complicadas las cosas? No creo que arreglar una acera o ampliar una acera, hacer un merendero, hacer lo que el pueblo está pidiendo, porque esta es nuestra función. El político tiene que hacer lo que el pueblo le pida, porque para eso están ahí, realmente hacer las cosas que ellos reivindican para su propio pueblo. Y yo veo que algunas veces llegan allí, pero vamos a ver, ¿y esto cuánto llegan ustedes? Reivindican, bueno, desde hace cuatro años, no hacen caso, vienen por aquí y tal, y pues nada, pues es lo que uno se encuentra en esos pueblos pequeños. Cosas básicas que nosotros vamos a intentar solucionar. Todavía hay casas todavía que no llegan al agua. Estamos intentando por, también hablar con intentar que ahí a esas casas llegue el agua, en el municipio de lo que es Tuineje. Y en esa lucha estamos. Lo que pasa es que nosotros somos nuevos en esto, y entonces estamos de una manera, escuchándolo, en una parte desde fuera. Pero realmente te vuelvo a indicar lo mismo que te decía al principio. No, nosotros no queremos que la política sea un tema de burocracia complicada. Yo pienso que hay otras maneras de hacer las cosas más fáciles. Pienso, digamos, me estoy equivocando, pero creo que no, creo que no. Es escucharlo y agilizarlo. Si no lo puedes sacar en tres meses, lo sacas en seis, pero que no se haga durante cuatro años. Tomás, el centro neurálgico del municipio de Tuineje, sin lugar a dudas, es Gran Tarajal. Gran Tarajal mueve mucha gente. Además, tiene una virtud. Yo creo que es la envidia de toda la isla de Fuerteventura. Esa unión que hay en ese pueblo de Gran Tarajal para cualquier cosa, hablemos deportivos, hablemos festivos, que son una piña porque sacan, cuando meten la cabeza, eso sale adelante y lo hace con el pueblo. Sí, eso yo pienso que es una de las... Por ser como es Tuineje, yo pienso que Tuineje ha sido un municipio que siempre lo hemos tenido que buscar la vida allí. Y entonces, todo el tema cultural, deportivo, las personas se implican al 100%. Porque no les queda otra, porque al menos no tienen la facilidad que tienen otros municipios. Y la verdad que para mí es algo de envidia sana, de tener a esa gente ahí, porque como está el municipio ahora mismo de una manera paralizada, todas esas actividades se lleven a cabo. Todas esas actividades, estamos culturales. En el tema de los carnavales, que realmente allá abajo aquello se vive. Pero aquello es una cosa que yo creo que en toda Canarias no se vive tan eso lo que son los carnavales allí. Y muchas más actividades en el tema deportivo. Eso sí, voy a hacer hincapié que hay que reforzar el tema deportivo en el municipio de Tuineje. Y eso lo conoce usted bien. No, eso está claro. Por eso lo digo. Entonces, no podemos quedarnos en la base. La base está muy bien, pero a los niños hay que ilusionarlos con algo de proyección, que tengan salida. Y nosotros vamos a apoyar a todos aquellos deportistas que tengan proyección de futuro en equipo, tanto no de fútbol solo, sino de cualquier actividad deportiva, que ahora no se promociona. Usted tiene que analizar que salir solo un deportista de lo que es el municipio de Tuineje a un equipo importante, ya con eso hace una promoción importante a lo que es para el propio municipio. Y eso muchas veces no lo valoramos. En Tuineje hay muchos jugadores y atletas deportistas en general, muy importantes, que se quedan ahí. Que hay proyección de futuro, porque uno conoce técnicas, usted lo dice, este chaval podría haber llegado, pero no se le dio la oportunidad. Y ahí se queda. Y nosotros en eso sí queremos luchar. En el tema deportivo yo lo conozco muy bien. Y por eso quiero llegar a hacer un trabajo importante en el tema deportivo y a ayudar a los clubes, porque muchas veces las gestiones de subvenciones a los clubes pequeños es un trámite que la verdad que me dicen algunos directivos que es un follón, es que pierden casi, están trabajando y tienen que perder casi una semana para pedir una subvención, una semana o 15 días en el trámite de papeleo. Y nosotros vamos a ofrecer una oficina solamente para hacer las gestiones administrativas para todos los clubes, para agilizarse cualquier subvención, dar de alta a los clubes, si tienen que ser fichas o lo que sea. Entonces creo que es un planteamiento que nosotros vamos a llevar allí y vamos a luchar por él. Siempre por el mutuo acuerdo de todos los clubes deportivos. Es decir, me habla usted de montar un lugar donde no tengan que desplazarse, ahora normalmente no se tiene que desplazarse, se hace todo a través de internet, solo llevar después el sobre, a las diferentes federaciones, pero que esa oficina se encargaría de agilizar y de mover todo el tema burocrático para que no tenga que perder tiempo. Oye, ok, eso es lo que uno busca. ¿Por qué? Porque yo he estado trabajando ahí y sé lo que significa eso, el papeleo. Yo sé que hoy muchas cosas se hacen por online, pero hay que hacerla, hay que hacerla y los directivos bastante tienen ya, con realmente buscar los recursos económicos y todo lo que conlleva todo, poner en marcha un simple equipo. Desde fuera se ve muy fácil, aunque uno reciba las ayudas, también hay que trabajarlas para que te las den y después no te dan lo que uno quiere, tampoco las recibes cuando quieres recibirlas. Y todo es un ajuste que hay que intentar cambiar, porque el deporte aquí en la isla en general, me da a mí que no se está valorando como se debería valorar. Ahora tenemos equipos como el Cotillo, que está ahí como referencia, pero y es un logro para esa directiva donde está ese equipo realmente funcionando. Es un logro, porque mover un equipo de tercera hay que moverlo económicamente para que esté también competiendo correctamente, porque fácil no es, fácil no es. Y en ese aspecto queremos llegar, Antonio, hay muchos aspectos que queremos puntualizar, concretar y realmente siempre con el consenso de los clubes, que ellos lo vean positivo, no tal que es por el bien de ellos. Otro de los eventos importantes en el municipio de Tuneje, en concreto en Gran Tarajal, es la pesca de altura, el torneo de pesca de altura, o la Semana de la Juventud, otro de los grandes acontecimientos del municipio de Tuneje. Se intentará potenciar, aunque ya yo creo que la Semana de la Juventud la conoce en todas las islas, se intentará potenciar más, junto también con ese campeonato de pesca de altura. Hombre, son eventos muy importantes para lo que es el municipio, tanto promocional y en cualquier ámbito, tanto deportivo, lo que el tema es que realmente ya lo que es la fiesta de la juventud, hace poco conversaciones con la gente joven, ya… Usted es joven también, ¿no? No, ya, sí, 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 yo soy un poco joven, todavía yo me considero joven, tengo mentalidad de joven, pero ya la gente te decía que no era igual que antes la fiesta de la juventud, que ya se estaban perdiendo cosas, que antes se vivía más, participaba más el pueblo, la gente joven. Ahora es más ámbito municipal, más el tema de trabajadores municipales, no hay esa participación y nosotros lo que vamos a intentar es recuperar eso otra vez, la participación de la gente, que la fiesta la haga al pueblo, que nosotros no… yo pienso que el propio ayuntamiento ni las personas que trabajan en el municipio tienen que hacer las fiestas, las fiestas las tienen que hacer al pueblo y darle lo que el pueblo pide, hombre, dentro de la capacidad que el propio ayuntamiento pueda hacerlo, pero realmente eso. Y con el tema de la pesca de altura, igual, intentar potenciarlo, porque ahora mismo es un evento muy importante en la isla Fuerte de Ventura, pero lo que hay que llevarlo a su… traer realmente algo que si ha habido tantos barcos en el turco, intenta traer más. Y a más barcos importantes que hagan renombre cuando atraquen en el muelle de Gran Traja. Eso es lo que hay que intentar promocionarlo, porque hay una manera de intentar que realmente funcione, aunque esté funcionando, pero yo creo que puede funcionar mejor de lo que está. Hemos nombrado aquí el campeonato de pesca, la semana de la juventud, carnaval, pero se nos queda un gran evento también dentro del municipio de Tuneje, como son las fiestas de San Miguel Arcángel y la batalla de Tamacite, ¿no? Es decir que otro también de los productos estrellas que dan renombre al municipio de Tuneje, sin lugar a dudas. Sí, sí. Ya se la ha reconocido como fiesta popular. A ver, sí, fiesta popular, que ya es algo histórico ya, y eso es importante ya. Es otro evento importante allí que tenemos que reforzarlo. Pero realmente, darle otra vez, vuelvo a repetir, darle nombre a estas cosas. Y realmente, porque eso es llegar a otras islas, como el tema de las fiestas de La Palma, con la batalla de los enanos, todo eso. Tenemos que llegar ahí, para que realmente cuando ocurra esta fiesta aquí, realmente toda esa gente pueda venir aquí también, como muchos más obreros van a esas fiestas, a la isla de La Palma o a otras islas, solamente a fiestas específicas, porque son fiestas realmente con renombre. Y Fuerteventura tiene esta fiesta, que ahora mismo es una de las más importantes de Fuerteventura, después de la fecha. Para poder llevar la rienda de un municipio como el de Tuneje, tiene que contar usted en su lista con un equipo de buena gente. Y me refiero a los dos términos, buena y trabajadores, porque es difícil. ¿Con qué gente cuenta ahora mismo en esa lista que lleva asambleas municipales de Fuerteventura a la alcaldía o al ayuntamiento de Tuneje? Nosotros llevamos un grupo de gente joven. No somos políticos profesionales, ninguno. Todos venimos del trabajo de empresas privadas, semipúblicas, y tenemos un grupo muy bueno de gente seria, responsable, honesta. Y realmente que lo que vienen buscando es lo que te dije al principio, que las cosas se pueden hacer diferentes. Es que llevamos, yo se lo digo a ellos, sobre todo a la gente joven, que es nuestro momento, que tiene que haber un cambio generacional. Porque no podemos seguir, porque a mí me hace pensar que uno lleva 25 años o más, durmiendo y despertándote con las mismas personas o con los mismos partidos políticos. Y tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque la gente joven vamos con otra mentalidad diferente. Queremos conseguir otras metas diferentes. Estamos preparados. Y la experiencia, a lo mejor dirán algunos, no, ustedes no tienen experiencia. La experiencia se gana trabajando, como la ganaron ellos en su momento, los que están ahora gobernando. Pero es que ahora mismo lo que hay, es que es lo que hay. No hay más. Es que en Tuineje mismo llevamos 8 años estancados. Siempre lo mismo, siempre lo básico. Tenemos que romper un poquito la rutina, que hay otras perspectivas. Pero claro, cuando vas a romper algo o abrir algo en el municipio de Tuineje, pedir o reivindicar algo, ya parece que estamos armando el follón en la isla de Fuerte de Ventura. Esa es otra también. En seguida armamos el pleito insular. Ya lo estamos peleando con el norte, porque no sé qué, porque estamos reivindicando para lo que es Tuineje. Y ya ese tipo de cosas yo no las comparto. Nosotros reivindicamos lo que nos merecemos. Ahora mismo, como te a ver el resultado que da eso, porque a mí me gustaría saber, teniendo otras prioridades, como el propio hospital, como está, sin terminar, la carretera sur y norte, digo sur y norte, porque siempre se dice norte, sur y norte, sin terminar. Y nadie dice nada, que se echan las culpas uno a otro. Yo cuando veo que se echan las culpas uno a otro, para mí yo pienso que eso es una parte de cobardía. Yo pienso que hay que ser más valiente. Y salir a la palestra y decir, no, si usted me dijo que esto era así, se hace así y tengo que reivindicarlo, pues lo reivindico. Lo que nos podemos permitir es que desde Tenerife o de otra isla nos digan lo que tenemos que hacer aquí. Y uno se cansa, porque después ves que aquí se paraliza todo y en otras islas se hacen las cosas. Y para aquí siempre hay algún problema. Yo lo que es más, la política lo que veo es que para Fuerteventura siempre cualquier proyecto importante que se haga aquí, siempre hay problema. Los que a ellos quieren que hayan problemas, porque para otros no hay problema. En menos de cuatro años se hace cualquier infraestructura. Sí, está bastante claro. Don Tomás, habla usted de lo que lleva en su programa. ¿Algo más que podíamos destacar dentro de ese ámbito? Yo sé que es, el programa es amplio, pero dentro de lo que se podía resaltar, que la gente pudiera tener conocimiento de ello. Hombre, nosotros vamos al tema del turismo ahora mismo, vamos a intentar luchar para que se reivindiquen más camas en lo que es el municipio, sobre todo en la zona de Atrasaleo y las playitas. Las Cuerpios dicen que no, que ya estamos con el cupo lleno, que ya nos dan los metros. Pero nosotros pensamos que sí dan los metros. Y vamos a luchar porque se reivindican más camas turísticas en Tuiné. Y después el sector primario es una prioridad que en estos momentos todos los partidos hablarán, que parece que es un tema de campaña de cuatro años. Pero nosotros sí vamos a hacer una campaña firme y vamos a luchar durante cuatro años. Nosotros nos vamos a permitir, en primer lugar, lo que te dije al principio también, el tema de las torretas. Que se destrocen torretas, que se destrocen fincas por las torretas. Que las hagan soterradas. Que el Pío lo recorre. Cuando habla, don Tomás, de torretas, perdón, habla de esa torreta de luz, que le llamamos vulgarmente de lo que era un elco que ahora es Endesa, de ese recorrido de largo alcance para trasladar la corriente eléctrica. Mientras uno desde el municipio de Bajar también se luchaba para que ese cableado fuera soterrado, desde el Cabildo pues decían que no, que era imposible. Y yo creo que esta Tuiné lucha por lo mismo también, para que ese cableado sea todo soterrado a través de la autovía. Claro, claro. Y eso es lo que, es que el Pío lo recoge así. Lo que no entendemos porque unas cosas se hacen, otras cosas no se hacen con el Pío. Eso es lo que no entendemos. Y después lo que no vamos, vamos a luchar para que las fincas que hay en el municipio de Tuineje, que fue la despensa de Canarias. Es un momento. Bastante comida salió de aquí y ahora todo viene de otras islas. Toda nuestra comida viene de aquí y nosotros no vamos a permitir. Eso es crear un puesto de trabajo y vamos a luchar para fomentar, ayudar a los propios agricultores que fomenten sus tierras y que las trabajen y que las planten. Y vamos a intentar agilizarles cualquier documentación, gestión, para que intenten realmente no plantar solo el tomate, sino que planten más variedad de otros productos y intentar comercializarlo. Y crear industrias vinculadas al sector primario, que aquí no las tenemos. A mí me da envidia cuando veo yo industrias en Las Palmas con el tema de cualquier producto, cualquier materia prima que se produce en Las Palmas. Para mí encantado, pero que aquí lo podemos hacer también y crear puestos de trabajo. Y Tuineje es el sitio adecuado para crear industrias para cualquier materia prima que se produzca en el propio municipio, si realmente se transforme y se convence. Aquí, escuché al consejero del Cabildo, el de Turismo, Blas Acosta, diciendo que viene 2 millones 500 y pico mil personas al año. Un récord. Porque no se hace una lucha para que haya un consumo de esa comida a esos turistas. Que se hable con los hoteles, con las compañías de los hoteles y que realmente se llegue a un acuerdo y que haya un consumo de aquí. Que no va a ser fácil porque primero hay que plantarlo. Pero, oye, si está el compromiso de que se va a comprar toda esa materia prima, todo ese producto agrícola, la gente lo planta. El problema que hay ahora es que la gente no va, no compra, no planta porque no tiene la posibilidad de poderlo vender. Y darle de comer a 2 millones de turistas, hay que plantar, hay que plantar. Y ahora mismo no se está llevando a cabo. Y después otra cosa también para la gente mayor, que no podemos olvidarnos de ello. Con respecto al tema de los terrenos de la finca. A mí me da pena, ¿sabes? Porque mis abuelos o mis bisabuelos trabajaron mucho para conseguir unas tierras, comprar unas tierras para poderlas plantar y sacar adelante su familia. Yo me pregunto que si esos abuelos o bisabuelos levantaran la cabeza ahora y vieran cómo está tu ineje, la verdad, que ellos se preguntarían si valió la pena todo ese sacrificio que ellos hicieron para que sus hijos tuvieran eso y estuvieran todo ahora mismo todo árido, todo seco. Y eso la verdad es que no lo vamos a permitir y queremos que tu ineje sea la despensa. Vamos a empezar por Fuerteventura y después ya se verá. Eso sí, tiene que haber un apoyo del cabildo también. El cabildo se tiene que involucrar en esto. No puede ser una cosa solo de tu ineje. Eso sí, es verdad. El tiempo es el que tenemos, Tomás. Pero me quedan un par de preguntitas. Y es referente, teníamos con nosotros los días pasados a la senadora por Fuerteventura, doña Sandra Domínguez Hormiga. Y nos comentaba de que la campaña muy pobrecita en lo que se refiere a recursos económicos. Se la están ingeniando para poder tener un duro porque no tienen la potencia económica que puede tener PP, PSOE o Coalición Canaria, pero que intentarán llegar a todos los sitios, a todos los lugares, pateándose casa por casa. En Tunisia pienso que será lo mismo, ¿no? Es decir que lo económico mueve. Pero también cuando falta lo económico, parece que las ideas fluyen en otro sentido y salen cositas para realizar, ¿no? Es decir que, aunque no exista lo monetario, habrá otras ideas para intentar llegar al pueblo. Sí, nuestra idea es hablar vecino con vecino y hacerle entender que nuestra campaña no va a ser a base de carteles y de tanto porque no llegamos a eso económicamente. Lo que dice Sandra es verdad, es nuestra compañera, es la candidata a la presidenta del Cabildo de Fuerteventura. Y es verdad, nosotros somos un partido nuevo en esto y mover una campaña cuesta lo suyo. Entonces, nuestra campaña va a ser escuchar a la gente, mirarla a los ojos y realmente resolverle sus problemas y realmente escuchar a ver lo que quieren. Porque yo pienso que es eso, escucharlo porque me da a mí que la política se está alejando del pueblo, de la gente. Porque hay que hacerle ver a la gente que nosotros somos representantes de ellos. que nosotros debemos hacer realmente lo que ellos piden. Nosotros somos empleados del pueblo y los ponen allí, si los dan la confianza los ponen y si no hacemos lo que tenemos que hacer pues los mandan para nuestra casa otra vez. Pero eso es lo que tenemos que transmitir, que el pueblo vea que ellos son los que tienen el don de la decisión de quitar y poner y si no haces las cosas bien, te va. Y eso va a ser nuestra política, explicarle a la gente casa por casa, porque no lo queda otro. Doctor Tomás Torres, me sonreí ahora porque me trae el recuerdo precisamente cuando tenía que visitar a diferentes instituciones y que para ser recibido tenía que casi llorarle para poder ser atendido. ¿Eso no va a pasar cuando sea usted alcalde del Ayuntamiento de Ciudad? Yo pienso que el alcalde está para eso, para escuchar a todo el pueblo. Y nosotros queremos hacer visitas a las personas que no se puedan trasladar a la institución, al propio Ayuntamiento, intentaré ir a su casa y escucharlo. Si ellos no pueden trasladarse. Porque es nuestra misión. Es que nosotros estamos ahí para eso. El concepto de que si porque eres alcalde ya te transforma, yo pienso que estamos equivocados en ese aspecto. Yo pienso que el alcalde está para estar ahí, escuchar a la gente e intentar solucionar sus problemas, junto con sus compañeros o con el grupo que llevo conmigo. Eso es así. Y es que no lo veo así. Yo pienso que no está haciendo política. No, no, no está haciendo yo. Palabra política ya es que me da no sé qué, hasta realmente gestión. Yo hablo de gestión, de trabajar por el pueblo y defender las cosas del pueblo y que el pueblo esté contento. Porque si tú tienes al pueblo contento con lo que ellos quieren, pues ¿qué más quieres? Realmente es así. Después vendrán las infraestructuras. Pero para que venga la infraestructura, tú tienes que tener al pueblo contento. Tú no puedes aquí crear proyectos, grandes proyectos y tener a cerca de 1.600 personas en la tasa del paro. Precúrpete primero e intentar, porque si todos esos proyectos se hubieran llevado a cabo... Seguramente no hubiera paro ese. No hubiera esa gente en el paro y estuviera la gente contenta. Porque la gente ahora lo que preocupa es un puesto de trabajo, Antonio. Es que la gente le da un puesto de trabajo y aunque le pague lo que sea, necesita un puesto de trabajo. Y nosotros lo que vamos a intentar es fomentar eso, de luchar por los proyectos pendientes, el sector primario y todo eso lo que vamos a llevar a cabo. Pues, don Tomás, ha sido un placer tenerle con nosotros y haberle saludado de nuevo después de bastante tiempo. Nosotros aquí vamos a poner el punto y final a agenda informativa en el día de hoy. Recordándoles que toda la información y actualidad de la isla de Fuerteventura la pueden seguir a través de nuestra página web en la www.rtv.avacabra.com. Gracias, saludos, buenas tardes.